Toda la noche paso pensando en ti Como una canción que no me canso de repetir Sabes eres algo más en mi existir Como una adicción que no se va y te deja ir Así eres tú Así eres tú Si tú quieres vamos a otro lugar Te quiero confesar Yo te quiero y necesito de ti Ya te puedes reír Desde que te conocí No te puedo olvidar Te lo puedo jurar Dame solo un poco de ti Para respirar Y otra vez empezar Todo el día paso hablando de ti Como una historia que nunca llega a su fin Sabes eres especial para mí Como el aire y como el agua que me hacen vivir Así eres tú Así eres tú Así eres tú Si tú quieres nos vamos de este bar Te quiero confesar Desde hace tiempo yo vivo para ti Es lo que quiero decir Desde que te conocí No te puedo olvidar Te lo puedo jurar Dame solo un poco de ti Para respirar Y otra vez empezar Desde que te conocí No te puedo olvidar Te lo puedo jurar Dame solo un poco de ti Para respirar Y otra vez empezar Dame solo un poco de ti 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 Dame solo un poco de ti